Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Mustang 2024 porque el nuevo Ford Mustang 2024 revela por fin su nueva cifra de potencia y bueno, como sabemos el nuevo buque insignia, el modelo Dark Horse supera la potencia que tiene 500CB para ser el bloque tipo V8 de 5 litros Coyote más potente hasta el momento pero todavía hay más y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, tal y como se comprobó en otras ocasiones aquí en Caran Driver España, a Ford le encanta revelar la información de sus automóviles más populares de manera escalonada y bueno, el mejor ejemplo llega ahora con la firma automotriz del Oval Azul estadounidense anunciando la cifra de potencia y par de su nuevo Ford Mustang exactamente luego de 3 meses de que tuviera lugar su estreno en Detroit y bueno, lo más destacado son los 506CB que tiene como potencia y los 566NM que tiene como par para el nuevo Mustang Dark Horse eso quería decir el nuevo buque insignia de la línea Mustang, lo que lo transforma además en el Ford con motor de 5 litros de producción más poderoso jamás vendido y bueno, pero la cosa no se termina aquí, si hay que ir a la entrada de la gama su profulsor de 4 cilindros y 2,3 litros del Mustang Ecobus base es completamente nuevo y tiene como potencia 316CB y como par tiene 474NM, si bien esta cifra de par es idéntica a la del Mustang Ecobus saliente la potencia sube hasta tener unos 15CB extra y bueno, sin embargo, cabe la pena señalar cabe señalar que el llamado Ecobus High Performance Pack saliente ya poseía su potencia hasta los 334CB pero tranquilo, Ford adelantó que este paquete regresará para la nueva versión 2024 del Mustang y bueno, como sabemos el más popular sigue siendo el profulsor tipo V8 Coyote que debutó para el Mustang del año 1011 ahora mejorado con una doble mariposa, un cárter nuevo, un escape revisado y una válvula escape con más duración y bueno, así este bloque tipo V8 de 5 litros tiene como potencia 486CB y como par tiene 562NM pero tiene otros 6, pero gana otros 6CB adicionales si se opta por el escape alto rendimiento con válvulas y bueno, así equipado este nuevo Mustang GT 2024 ya se supera los 486CB del viejo modelo Mac One aunque tiene un poco menos de par que las 569NM del modelo anterior y bueno, lo cual no debería notarse mucho bueno, incluso sin el escape opcional este nuevo Mustang GT supera al viejo Mustang GT que tenía como potencia 456CB y 555NM como par y bueno, para ser el nuevo rey de la línea Mustang, este Dark Horse agrega un nuevo cigüeñal más robusto nuevos árboles de leva y las bielas forjadas del modelo GT500 Shelby para tener como potencia 506CB y 566NM y bueno, el único modelo atmosférico de Mustang que tiene más potencia que el Shelby GT350 que utilizó un bloque tipo B8 plano de 5,2 litros derivado del modelo Coyote para tener como potencia 533CB y como par tiene 481NM y bueno, seguramente existirán variante más potente de este nuevo Mustang más adelante con las versiones Shelby especialmente pero esta potencia de 533CB en un profulsor de 5 litros ya suena realmente bien y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao